Y el día 27 de octubre, por si no lo sabe, hay un censo nacional donde todos tenemos que prestar nuestra colaboración para darle información al censista porque la información se necesita, se requiere y es indispensable para crecer como nación. Está con nosotros Roberto Muñoz, es coordinador del Censo 2010. Roberto, bienvenido. Ya no es la primera vez que ustedes lo ven en la pantalla de Visión 7 mañana. Roberto, va a venir una serie de días como para que más o menos nosotros nos desaznemos en cuanto a que para qué sirve un censo, por qué se hace, etcétera, etcétera, etcétera. La recordamos a la gente básicamente en dos palabras, por qué necesitamos esa información. Bien, para la toma de decisiones. La información es fundamental para que las personas que tienen a su cargo las distintas temáticas puedan tomar las decisiones necesarias y puedan, digamos, llevar los recursos donde más se necesita. Lo que hablábamos hace un ratito, si necesito más escuelas, si necesito más hospitales, si necesito una universidad de repente, la sede de una universidad, etcétera. Bueno, Roberto, empezamos por decir que esta es una información que tenemos la obligación de darle a la persona que el 27 de octubre, Feriado Nacional, nos va a tocar el timbre de nuestra casa. Si no estuviéramos, ¿qué hace el censista? Sí, el censista va a recorrer la zona que tiene asignada y va a ir anotando todas y cada una de las viviendas que encuentre en su recorrido y tocando timbre o golpeando la puerta, según el caso. Cuando encuentre personas va a realizar el censo, va a tomar la información de cada uno de los individuos. En el caso de que no le respondan, bueno, quedará censada la vivienda y, bueno, marcará como que había moradores ausentes. ¿Tiene alguna identificación en particular esta persona que va a tocar el timbre de mi casa? Claro que sí. El censista va a tener una identificación especialmente confeccionada para este operativo que, a los efectos de evitar falsificaciones, va a ser puesta a publicidad muy cerquita de la fecha del censo. ¿Lo puedo recibir afuera de mi casa? ¿No tengo la obligación de abrirle la puerta? No quiero ser maleducada con esto, porque hay gente que tiene miedo o vive sola y dice, no quiero meterme a nadie en mi casa. ¿Lo puedo recibir tranquilamente afuera? Absolutamente. ¿Mientras le responda? Claro, no tiene la necesidad de ingresar al domicilio. Está bien. Pero sí es muy importante que la gente le abra la puerta, le conteste al censista la información que él le requiera. Bien. ¿Entre qué hora y qué hora se realiza el censo? En general estamos pensando que a partir de las 8 de la mañana empezará el relevamiento hasta las 6 o 7 de la tarde aproximadamente. O sea, tiene una carga de trabajo que el censista debe terminar en el día. Y yo tengo que responder, si trabajo, si soy jefa de familia, si estoy en pareja, si estoy casada legalmente, cuántos hijos tengo, si mantengo a mis padres, cuántos televisores tengo, si mi baño cuenta con mi D o no. Todas esas preguntas forman parte del censo, ¿no? Casi todas, Claudia. Digamos que el censo es un censo de viviendas, hogares y de personas. Por lo tanto se va a tomar información sobre las características de las viviendas, las características de los grupos, de personas que las habitan y de los individuos también. Y por último, y en dos palabras, Roberto, estuvieron haciendo esto de manera experimental en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. Sí, no solo en Chivilcoy. Hemos venido haciendo distintas pruebas porque un censo requiere muchísimo tiempo de preparación. Por ahí la persona, el individuo, el ciudadano común se entera ahora que estamos más cerquita, pero nosotros hace más de dos años que estamos trabajando. En noviembre hicimos lo que se llama censo experimental, es decir, hicimos un censo en Chiquito en el partido de Chivilcoy en la localidad de Tolwin, en Tierra del Fuego, donde no eran tan importantes los resultados de la información que obteníamos, sino la posibilidad de probar todos y cada uno de los elementos que hacen a un relevamiento censal. Y por suerte nos fue muy bien. Bueno, la gente respondió. La gente respondió. Si bien, ustedes saben, porque lo has comentado, Claudio, y es público ya, el censo va a hacerse un día miércoles, feriado nacional, para garantizar que las personas estén en sus viviendas y puedan atender al censista. Claro. El censo experimental se hizo un día sábado y nosotros sabemos que, en general, como no era feriado también en Chivilcoy en ese momento, es más difícil encontrar la respuesta, encontrar a las personas en su domicilio. Así que, pero bueno, cuando la persona la encontrada tuvimos una excelente respuesta. Bueno, igual, de todas maneras, usted va a venir, vamos a contar con la presencia de la gente que tiene que ver con esto, todas las semanas, hasta la semana del 27 de octubre. Así que vamos a ir evacuando las preguntas que incluso le pueden llegar a surgir a los espectadores. Muchísimas gracias. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!